Yo, un tema, le hago este sentido a mi vuelta de toda la misma gente, por el momento de esta hora. Si en relación es porque no me enamoro, estoy a pecho con un solo quiero comer, con esa catambo hasta sudar los poros, baby soy el piraja de un nuevo atensado, porque ella controla el bloque con su sensualidad. Con ella hago lo que sea, pero no me voy a pechar. Ella controla el bloque con su sensualidad. Con ella hago lo que sea, pero no me voy a pechar. Ella está demasiado dura, el pelo por la cintura, 5-3 su estatura. Te lo juro en mis panas con una dulzura, la veo del lejito y se sube en mi calentura. Ella tiene algo que hace que yo me ilusione, la miro de espalda.